Tenemos el webinar COVID-19, nexo entre la epidemiología, virología y la ciencia de datos aplicada. Bueno, antes de comenzar, les comento a todos que pueden mandarnos sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta las pueden hacer por allí. Finalizada la presentación de Antonio y Rolando, pues daremos respuesta a las mismas. Y si tienen algún inconveniente durante el desarrollo del webinar, también nos pueden hablar a través del chat. Y los invitamos a que por favor nos dejen sus apreciaciones a través de la encuesta que se va a compartir finalizada la ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias Rolando, Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Tenemos, bueno, os voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy, que son Antonio Roy. Él es directivo de Marketing Estratégico y Advanced Analytics. Cuenta con más de 24 años de experiencia en banca, tecnologías de información, consultoría y otras industrias en las que fue responsable de asegurar el crecimiento rentable y sostenible a través de estrategias de data driving y de revenue management. Actualmente soy director de Atari AI, firma de consultoría de inteligencia artificial. Y también nos acompaña el día de hoy Antonio Roy, perdón, el doctor Rolando Viani, que actualmente es profesor clínico voluntario de enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de California, en San Diego. Y director médico de Siderat Therapeutics en el diseño de ensayos clínicos en fase 3 del difúngico sistémicos en pacientes con trasplante de médula ósea. Él cuenta con más de 30 años de experiencia como pediatra y científico médico certificado por el Board de Enfermedades Infecciosas Pediátricas. Y cuenta con amplia experiencia como investigador clínico, consultor clínico y experto en el desarrollo de fármacos antiinfecciosos. Y también nos acompaña el día de hoy Carlos Calderón, a quien le doy el pase ahora. Hola Carlos, buenos días. ¿Estás conmigo, Carlos? Perdón. Hola Wendy, ¿qué tal? Buen día. Antonio y Rolando, un gusto tenerlos en UTEC. Bienvenidos también. Y bueno, a todos los que se han unido, muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos también a este evento especial que hemos preparado para ustedes, donde vamos a hablar, por supuesto, de lo que nos gusta mucho, que es crear valor con los datos. Antes, les voy a robar solo un minuto en nombre, bueno, esta bienvenida la hago en nombre de UTEC, especialmente de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Y les robo también un minuto solo para hacer un breve anuncio, que, bueno, muy relacionado al tema que vamos a ver hoy día. Después de mucho esfuerzo, hemos logrado sacar adelante un evento importantísimo, donde vamos a tener, digamos, a los pioneros y a las luminarias de este mundo presentes, que es el Data and AI Summit, el primer Summit de Datos e Inteligencia Artificial, que Seminarium y UTEC de la mano vamos a lanzar. Por supuesto, esto es un evento, un primer evento. La idea es que poner una bandera en la región alrededor de esta temática y de estas nuevas formas de creación de valor. Este 13 y 14 de agosto tenemos invitados especiales, ya lo haremos en otro momento, pero son dos mañanas. La primera dedicada a Data for Business Value Creation. Fundamentalmente vamos a hablar de cómo los datos están impactando en los modelos de negocio establecidos, y vamos a tener, pues, varias CEOs, empresas que están haciendo uso de estas nuevas disciplinas y conocimientos en pos de su transformación digital. Y el segundo día, un poco más metidos en los esteroides, que hacen que los datos tengan creación de valor exponencial, particularmente con inteligencia artificial. Son, como les dije, dos mañanas. Cualquier información que deseen, pues, sin duda la van a poder encontrar en la página web de Seminarium. Y, digamos, hay tiempo todavía. Estamos hasta el 13 y 14 de agosto, ¿no? Cierro el paréntesis y les, no sé si llegué a compartir esto con ustedes. Sí, stop share. Ok, perfecto. Y listo. Ahora sí, al plato de fondo. Ya pudiste presentarlos, Wendy, a ambos. Una gran oportunidad para todos nosotros poder tenerlos, Antonio y Rolando. Y los dejo con este conversatorio que, sin duda, ha causado mucho interés y estamos todos con ganas de escucharlos. Adelante, por favor. Carlos, buenos días. Muchas gracias por la presentación y por compartir la información sobre el Summit cercano. Yo quería, antes de iniciar el conversatorio, agradecer a UTEC, a ti, Carlos, por la invitación y a todo el equipo y, particularmente, a nuestro invitado especial de hoy, a Rolando Roliviani, un doctor con muchísimos años de experiencia en infectología pediátrica y científica. Quería, antes de entrar a la conversación con él, explicarles un poquito el objetivo de este conversatorio. La idea es mejorar el entendimiento de conceptos y variables relacionadas al virus y a la enfermedad asociada al COVID-19, justamente para optimizar el diseño y desarrollo de modelos analíticos predictivos futuros sobre infectados, contagiados y casos positivos. Básicamente, el objetivo es responder la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? cuándo estará y cuánto demorará tener y contar con la vacuna para el COVID-19 y cómo impactará todo el tiempo que demorará en tenerla en la estimación de los casos futuros. Todos los que estamos involucrados en la ciencia de datos y en el modelamiento predictivo nos hacemos esta pregunta y muchas otras más porque son preguntas que debemos responder para justamente afinar las variables de los modelos y optimizar nuestros estimados. ¿Por qué es importante optimizar los estimados? Digamos, porque es prepararnos hacia escenarios futuros y ayudar a todas las instituciones y al gobierno central justamente a estar mejor preparados ante eventuales contingencias y escenarios diferentes o más complicados del que actualmente estamos viviendo. Así que, bienvenido, Rolly. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Antonio. Gracias por tu cordial presentación e invitación para estar con ustedes. Muchas gracias. Rolly, quería empezar por quizá una pregunta básica que todos nos podríamos hacer, ¿no? ¿Cuál es la...? Porque, y de hecho esto impactó de alguna manera en cómo manejábamos los protocolos de higiene y seguridad cuando empezó esta pandemia, si usábamos alcohol, jabón, y eso tiene mucho que ver con la diferencia entre un virus y una bacteria. ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es la diferencia entre ambas y cómo nos puedes ayudar a entenderlo mejor? Sí, muy relevante la pregunta. Hay unas grandes diferencias entre bacterias y virus, ¿no? Como ustedes saben, infecciones por bacterias las tratamos con antibióticos. Para los virus, realmente los antibióticos no funcionan. Las bacterias son organismos unicelulares, son organismos vivos, tienen núcleos, citoplasma, membrana celular, a veces una cápsula para protegerlas de la phagocitosis humana, digamos, ¿no? Para protegerse. Y se reproducen por sí solas, producen su propio alimento, son independientes, digamos, ¿no? Y se pueden observar al microscopio de luz, y la gran mayoría de las bacterias son bacterias, digamos, inocuas para el ser humano y muchas veces nos ayudan de cierta manera. Y viven en el agua, en el ambiente, en la tierra, en plantas, en animales y, obviamente, en seres humanos, ¿no? Y como les dije, la mayoría de las bacterias son no patógenas, pero hay ejemplos de bacterias que sí son patógenas, como la bacteria que causa la faringitis, ¿no? El estropecocopiógeno, que es tratado con penicilina. O el hemófilos influenza, tipo que causa meningitis, sepsis, neumonía, particularmente en niños menores de 5 años, y que antes de la vacuna, porque si hay una vacuna ahora para el hemófilos influenza, una vacuna conjugada proteica, antes de la vacuna habían alrededor de 120, 150 casos por 100.000 niños menores de 5 años, ¿no? Con alta mortalidad en 5 a 15% de mortalidad. Actualmente, esta infección ya prácticamente no existe, ¿no? Pasando a virus, son organismos muy pequeños, son miles de veces más pequeños que la bacteria. Es decir, los virus no son organismos que vivos, digamos, son organismos que necesitan de células, ya sean células humanas, sean células animales, vegetales, para poder reproducirse, para poder, digamos, procrearse, ¿no? Y estos virus causan en general infecciones sistémicas en humanos, ¿verdad? Y ejemplos de virus, un ejemplo muy palpable es el sarampión. El sarampión que es uno de los virus más contagiosos que existe. Si hay una población susceptible, el 99% puede ser contagiado por sarampión en ausencia de inmunidad, digamos, ¿no? Y hay una buena vacuna, una vacuna de virus vivo atenada para combatir el sarampión y actualmente, a pesar de la vacuna, hay alrededor, casi un millón de personas que fallecen cada año, particularmente en África, Asia y Latinoamérica, ¿no? Esta vacuna es eficaz en alrededor del 95% de los casos. Y otro virus es el virus que estamos tratando ahora, el SARS-CoV-2, causante de COVID-19, ¿no? SARS viene por una síndrome respiratorio agudo severo y el coronavirus porque ya tenemos un coronavirus SARS, coronavirus anterior. Excelente, muchas gracias. Y ahora que hablabas de vacunas, ¿cómo es el proceso normal de testeo y desarrollo de una vacuna para un virus específico? ¿Cuál es la secuencia normal de una manera que nos pueda dar una idea de cuál sería la duración del desarrollo de la vacuna que tanto estamos esperando todos para el coronavirus, ¿no? Claro. Sí, sí, es una pregunta muy, muy relevante, ¿no? Porque hay mucha desinformación en cómo, en el aspecto de cómo se desarrolla la vacuna, ¿no? Primero se necesita caracterizar bien la infección viral en este caso, ¿no? En este caso del COVID-19, caracterizar cuáles son los síntomas, cuál es el periodo de incubación, cuál es la respuesta inmune del ser humano o en casos animales, digamos, porque vamos a hablar eventualmente de animales de experimentación, ¿cuál es la respuesta inmune? Ahora, para hablar de la respuesta inmune hay, ya se habla de muchos tipos de inmunidad, ¿no? Hay la inmunidad, digamos, nativa, que es la inmunidad natural que tenemos que combate cualquier agente, digamos, una inmunidad no específica, pero hay una inmunidad importantísima para poder combatir estos virus y nuevas bacterias, etcétera, que es la inmunidad atractiva. La inmunidad atractiva consiste de dos tipos de inmunidad, de inmunidad celular a células T, linfocitos T, inmunidad humoral a células linfocitos B que producen los anticuerpos. Ustedes ya han oído hablar. Entonces, esa inmunidad adaptativa tiene que ser caracterizada en el caso que es palpable ahora es en el COVID-19, en el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esta respuesta inmune tiene que ser bien caracterizada, el virus tiene que ser bien caracterizado, el virus tiene que ser estudiado, en qué proteínas contiene el virus, proteínas estructurales, proteínas que les ayudan a la replicación, proteínas que son, que ayudan a la infección, ¿no? A la adhesión a receptores humanos, de células humanas. Todo esto tiene que estar bien caracterizado y los virus, como ustedes saben, mutan rápidamente, o sea, cambian el código genético bastante rápido. Entonces, tienen que ser caracterizadas muchísimas estas cepas para poder, in vitro, o sea, en cultivos celulares, ver cuáles son las formas de protección que ocurre para poder evitar la infección de las células, ¿no? Y esto luego pasa a estudios animales. Estudios animales, una vez que ya se identifica cuál es la, en el caso, por ejemplo, del coronavirus, la proteína, la espícula o la proteína punta, cuando se caracteriza esto, en estudios animales lo que hacen es, se desarrollan vacunas y podemos hablar un poquito más de qué tipo de vacunas, vacunas para estimular la respuesta inmune. Una vez que se ha hecho los estudios celulares en animales, digamos, se usan distintas dosis de vacuna y a estos animales se les da dosis, digamos, baja, dosis intermedia, dosis alta y otros animales, en este caso, ratones o el macaco, es decir, o de los simios, usan las mismas dosis similares proporcionales al peso, digamos, del animal y se compara con el placebo para caracterizar los efectos secundarios de estas vacunas comparado con el placebo y una vez que se caracterizan, digamos, la toxicidad, esta vacuna, generalmente se dan dosis muy altas para estimular la toxicidad, eso es lo que se quiere ver, cuál es el, como se dice, la exposición y la respuesta tóxica y luego se hace lo que le llaman el challenge, ¿no? A estos animales se les vacuna, se espera que desarrollen los anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos protectores y luego se les da el challenge, como se dice, se les infecta con el coronavirus y por vía nasal en este caso y se ve si los vacunados, digamos, no desarrollan enfermedad, primero infección y después enfermedad y los que estuvieron en placebo sí desarrollan enfermedad. Si eso ocurre, entonces recién se va a lo que se llama ensayos clínicos. Ustedes han oído hablar de ensayos clínicos, no significa que la vacuna está lista para ustedes, para nosotros, sino son ensayos de fase 1, 2 y 3. Para eso se necesita interactuar con el FDA o con el EMA de Europa para tener un acuerdo de cómo se va, cómo hace la secuencia de fase 1, 2 y 3, qué dosis se van a usar, cuál es la toxicidad que se vio en animales y que se espere en humanos, etcétera. Entonces, cuando llega uno a fase 1, ya, esta fase es similar a lo que se hizo en humanos. Generalmente tenemos alrededor de 100 a 200 voluntarios, generalmente de 18 a 45 años son las primeras fases y se dan distintas dosis de la vacuna, dosis baja, dosis media, dosis alta, placebo también. ¿Por qué? Porque se quiere caracterizar la, digamos, los efectos secretarios de la vacuna versus placebo. Entonces, se les sigue a los pacientes, se les ve que los anticuerpos neutralizantes cuando se generan a los 14 días, generalmente, luego a los 28 días y a estos pacientes se les sigue, a estos voluntarios se les sigue por un largo tiempo. Pero estos estudios son cortos en el sentido de que a los 28 días ya vas a tener efectos secundarios si no los tienes, en general, tienes la caracterización de los anticuerpos neutralizantes y comparado con placebo, entonces, una vez que tienes resultados positivos, van a fase 2. Fase 2, más seguridad, la seguridad de la vacuna y también, bueno, los anticuerpos neutralizantes, necesitas una dosis, necesitas dos dosis, escalonadas, digamos, una y luego de un mes otra dosis, etcétera. Todo eso se ve en el estudio de fase 2 y se compara con placebo y hay una, digamos, una mirada a lo que es la eficacia. ¿Por qué? Porque se sabe quién tiene la vacuna y quién tiene el placebo. Muchas veces esto se hace ciego, o sea, el investigador no sabe quién tiene y por eso es importante para que uno no se... y se sigue estos pacientes muy de cerca, ¿no? Si tienen molestias respiratorias se les hacen pruebas de amplificación nuclear para ver si tienen el virus y se toma en cuenta también todos los efectos secundarios o síntomas. En general, fase 2 son de 500 a 800 pacientes y si la fase 1 dura unos 4 o 5 meses normalmente, normalmente, fase 2 dura 2 a 3 años, 2 años generalmente. Y la fase 3 ya es la fase final, randomizada, doble ciego, una o dos dosis de vacuna comparado con placebo, a estos pacientes les sigue 12, 12 meses generalmente, estamos hablando de para vacuna alrededor de 30.000, 50.000 pacientes. Es por eso que esto es algo muy serio, que se tiene que ver primero que hay seguridad, la vacuna es segura y segundo, hay una respuesta inmune a la vacuna. ¿Cuánto dura la respuesta inmune? Eso va a tomar años, generalmente 12 meses, pero se va más allá de ahí, más allá de los 12 meses y también la eficacia y para que esto es importante para los que están escuchando en las noticias que la vacuna vamos a tener lista para el fin de año ni hablar, no puede ser, es ilusorio, porque para documentar eficacia tenemos que ver que haya todavía virus circulante en la comunidad y lo que esperamos son los que el grupo placebo desarrolla infección y después de enfermedad en algunos casos y el grupo vacunado probablemente no desarrollen infección o si desarrollan infección no desarrollan infección. Y si desarrollan enfermedad es una enfermedad leve, eso es lo que se está viendo. Y en forma muy somera ¿qué tipo de vacunas hay? Hasta entonces se conocen bueno las vacunas a virus atenuados, una vacuna que es el virus vivo pero es atenuado, pasajes celulares, el sarampión es un ejemplo, son bastante seguras pero no se pueden usar en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con cáncer, contraplante y pueden revertir, pueden causar cierto malestar similar a la infección, en este caso sarampión, un sarampión digamos atenuado. Las inactivadas como el polio es una vacuna que se necesita varias dosis y son engorrosas de preparar porque la vacuna inactivada necesita su virus vivo en grandes cantidades, ¿no? Dioseguridad 3 en el que estos virus vivos son inactivados por química o calor. Luego viene la vacuna de proteínas conjugadas para determinar cómo la vacuna del hemófilo se incluye en la salud y que se teca se ha desaparecido. Muchas gracias, Rolly. Para quienes estamos involucrados en la inteligencia artificial, en la ciencia de datos, entender estas preguntas es muy importante porque nos ayuda a diseñar diferentes escenarios futuros, escenarios con vacuna, sin vacuna, con vacuna en fase 2, con vacuna en fase 3, con distanciamiento social parcial, distanciamiento social total, con toque de queda o no toque de queda. Entonces, todas estas preguntas nos ayudan a pensar en qué escenarios nos vamos a enfrentar en el futuro y por ende a poder afinar nuestras proyecciones. Tú hablabas de en fase 2, dos a tres años. Estamos pensando entonces que una vacuna para el COVID-19 no estaría lista antes de dos años quizás. Sí, no, esa es una muy buena pregunta. Digamos, para resumir, eso que te hablaba, dos a tres años la fase 2 y la fase 3 a veces 3 a 5, todas las tres fases y la fase preclínica, digamos, la fase de los animales y todo, todo eso típicamente demoraba diez años. ¿Por qué? Porque las compañías lo hacían, digamos, fase por fase y esperaban los resultados, analizaban bien los resultados para seguir a la siguiente fase y no hacían la manufactura de las vacunas, digamos, en gran escala. Eso totalmente ha cambiado. Ahora voy a explicar un poquito más en eso. Entonces, como les digo, diez años demoraban el desarrollo de una vacuna. Recientemente tenemos la vacuna del Ébola que hubo epidemias muy importantes en el oeste de África y luego en África Central, en la República Democrática del Congo. Hubo un interés mayor en desarrollar vacunas de forma más rápida y con el Ébola la vacuna se desarrolló en cinco años. O sea, hay un cierto precedente bajo condiciones de pandemia, bajo condiciones de vacunación en círculo de esas poblaciones expuestas. Ahora, tenemos ahora una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo. Entonces, ha habido un gran movimiento por parte de entidades no gubernamentales, así como diversos gobiernos en que se ha recaudado una gran cantidad de fondos para poder incrementar y acelerar el desarrollo de vacunas. Entonces, en este caso, la aceleración del desarrollo de vacunas implica que es posible que tengamos lo que le llaman top-line results en fase 3 tempranamente. Y cuando hablo tempranamente hablo de alrededor de 18 a 24 meses. ¿Ya? es posible si todas las estrellas se alinean, ¿no? ¿Y cómo es esto posible? Porque, como le digo, hay gran fondo, el BARDA, que es una entidad federal, BARDA, que es de Biomedical Research, Advanced Research, para desarrollo de drogas o medicamentos, en este caso, ¿no? O vacunas y vacunas. Entonces, hay mucho dinero que se ha puesto a disposición de compañías biofarmacéuticas grandes y pequeñas, entidades académicas también, para poder acelerar este desarrollo de vacunas y lo hacen a riesgo. ¿Y qué cosa significa a riesgo para una compañía biofarmacéutica? Significa que esa compañía va a desarrollar fase 1 y ya va a empezar la manufactura de esta vacuna como que fuera exitosa y ya estuviera por aprobarse, ¿no? Entonces, comienzan a acelerar lo que se llama la manufactura y esto ya lo están haciendo las compañías farmacéuticas grandes y pequeñas y medianas están haciendo esto, ¿no? Con dinero, digamos, dinero de ellos y dinero federal, es un pool, digamos, de fondos para que se pueda hacer a riesgo. Y, Rolly, una pregunta al respecto, con respecto a acelerar los procesos de desarrollo de vacunas, ¿la inteligencia artificial puede ser un facilitador para acelerar esos procesos justamente cómo crees que eso ha ayudado, cómo crees que la inteligencia artificial ha ayudado a entender mejor el comportamiento de los diferentes tipos de virus y a mejorar y acelerar el desarrollo de vacunas? Sí, no, esta es muy buena pregunta y viene al tema de, claro, inteligencia artificial y cómo esto puede ayudar, ¿no? Es muy relevante, ¿no? pero primero antes de usar la inteligencia artificial, claro, como te digo, se necesita caracterizar bien al virus, ¿no? Y no solamente una cepa viral, sino cepas virales de muchos lugares del mundo, porque este virus va cambiando genéticamente. Felizmente, este virus del coronavirus no cambia genéticamente tan rápido como el VIH o la influenza, pero en fin, cambia. Entonces, se caracteriza bien la virología, digamos, la inmunología tiene que ser bien caracterizada que, digamos, que proteínas del virus son proteínas que desarrollan una respuesta de inmunidad T y inmunidad B, celular y humoral, eso es muy importante y se generan como bibliotecas de, digamos, de cepas virales, de respuesta inmune, de anticuerpos. Ustedes saben que uno habla de el anticuerpo o los anticuerpos son miles de anticuerpos. Entonces, se caracteriza bien mediante la inteligencia artificial con modelos tridimensionales de proteínas como estos, digamos, estas proteínas, la proteína pico en este caso, digamos, va a, en forma tridimensional, va a estimular la respuesta inmune tanto celular como antígeno de presentación, células T como moral, las células B generadoras de anticuerpos. Entonces, es muy importante, hay ejemplos en que la inteligencia artificial, digamos, está ayudando al desarrollo de estas vacunas. No tanto para las vacunas atenuadas o inactivadas o proteicas, pero más para las vacunas de exigente generación, vacunas de ADN o de RNA mensajero, por ejemplo. Hay varios ejemplos de estos que han ayudado y han acelerado. Hay compañías como Ineos, por ejemplo, que ha desarrollado una vacuna de ADN enteramente mediante el ayudo de inteligencia artificial, así como moderna terapéutica. ¿No? En epidemiología el modelo SAIR que trabaja en base al RNAVT y al R, al R0 y al R y en base a contagiados, infectados y recuperados, modelo SAIR típico. Intentamos diferenciar qué cosa es un contagiado de un infectado, es decir, quién tiene latente el virus SARS-CoV-2 y quién tiene la enfermedad COVID. ¿Nos podrías ayudar a entender mejor la diferencia entre uno y otro, entre la enfermedad y el virus, entre el contagio y la infección, entre los síntomas, en el tener, en el ser asintomático, ¿no? Porque todavía hay muchas confusiones al respecto, ¿no? Y eso impacta mucho en los modelos predictivos de inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, muy buena pregunta. Vamos a empezar, sí, hablaste del R-NOT, el R-NOT, el R-0, digamos, en castellano, y este es un concepto muy importante en epidemiología y particularmente en virología, en que, en China, por ejemplo, cuando se describieron los primeros casos, y si hay tiempo podemos hablar un poquito de cuán andelación estos casos se emergieron en China y luego en Europa, se estimó que el R-0, el R-0, es la tasa de reproducción de virus, digamos, de contagio en la población, o sea, un R-0 para el coronavirus, en este caso, coronavirus 2, era más o menos de 3 a 4, se describió en China, y luego, posteriormente, con medidas, digamos, de restricción de movilidad, el uso de distanciamiento social o físico, el uso de máscaras, etc., lo que hicieron en China, hicieron un shutdown, pararon todo, la gente no podía salir a la calle, y bajó rápidamente, de 3 bajó a menos de 1, y se contuvo la epidemia, ¿no? Ahora, este, para diferenciar un poco qué cosa es este virus, el COVID-19 es la enfermedad, digamos, ¿no? Es como decir, el SIDA, digamos, es la enfermedad, el COVID-19, el SARS-CoV-2 es el virus, sí, en época, como mencioné antes, el virus del síndrome respiratorio severo. Cuando se habla de asintomáticos, ¿se está refiriendo al que tiene la enfermedad y no desarrolla síntomas, o al que tiene el virus y no ha desarrollado la enfermedad aún y no tiene ningún síntoma? Cuando se habla de asintomáticos, todavía no hay mucha claridad sobre si se está hablando del virus o de la enfermedad, nos puedes ayudar a entender eso mejor, por favor. Esto es un concepto crítico y esto es algo que no se vio con la epidemia de SARS del 2002-2003, pero que se está viendo ahora y se ha visto, se describió muy bien en China y luego en Europa. ¿Qué significa esto? Lo que sucede es lo siguiente, cuando uno se expone al virus, si uno se contagia con este virus, vamos a llamar COVID-19, si uno se contagia, realmente es el coronavirus 2, si uno se contagia, hay un periodo que se llama de incubación y este periodo de incubación es el periodo entre el momento del contagio y el desarrollo de síntomas. Y este periodo de incubación tiene un rango, una media más o menos de cuatro a cinco días. O sea, la mayoría de las personas que desarrollan síntomas van a desarrollar síntomas a los cuatro a cinco días. Pero hay un rango entre uno, dos días hasta catorce días. El 98% de los pacientes que desarrollan síntomas ya lo van a desarrollar a los catorce días. Ahora, hay un periodo... Disculpa la interrupción. Son síntomas cuando ya se tiene la enfermedad, es decir, cuando ya se tiene el COVID-19. Sí, claro. No, pero a eso voy, a lo importante del periodo asintomático, de la transmisión asintomática. Entonces, esto se ha visto que pacientes en general excretan el virus, o sea, pueden ser contagiosos hasta tres días antes de desarrollar los primeros síntomas. Entonces, esto hace que la contención de esta infección sea muy, extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque esta persona se cree sana, en muchos casos no sabe que ha sido expuesta al virus, como ocurrió anteriormente, ¿no? Entonces, esta persona puede estar contagiando y se han visto casos muy documentados, ¿no? Bien documentados que personas en este momento asintomático, digamos, con propiedad presintomático, ¿no? Que han estado contagiando. Y se ha visto estos, por ejemplo, en funciones religiosas, en inglés, a los coros. Esta es una actividad que puede propagar el virus tremendamente. ¿Por qué? Porque la gente está cantando y expele una gran cantidad de virus, ¿no? y muchos de estos son asintomáticos o presintomáticos. La mayoría son presintomáticos, eventualmente van a desarrollar síntomas. El problema es que la gran mayoría, casi el 75% de los mayores síntomas son leves. Entonces, creen que tienen bueno el refrio común o tienen una rinitis alérgica o tienen no se sienten bien por dos o tres días y después pasa todo, la mayoría. Y creen que tienen cualquier otra cosa, ¿no? y contagia. Sí, yo hacía la pregunta porque pensando en estimar los casos futuros detectados, nosotros investigamos un estudio de la Universidad de Gottingham de Alemania que hablaba que la relación entre casos detectados y casos reales con el virus latente podía llegar hasta por 83 veces, ¿no? En marzo pasado, mediados de marzo, hicimos un estimado de casos detectados para Perú, nosotros trabajando con un modelo SEIR de inteligencia artificial y llegamos a la conclusión en aquel entonces que en junio, la segunda o tercera semana de junio, Perú iba a estar con 190.000 casos. Nos quedamos cortos, nos quedamos cortos y nosotros ya hemos pasado la barrera en los 220.000. Pensando en el futuro, porque, digamos, siendo optimistas, la vacuna no va a estar en menos de un año, un año y medio, en base a lo que nos has compartido y los que trabajamos en inteligencia artificial, queremos preparar escenarios consistentes y realistas para poder optimizar nuestros estimados. Ya hemos hablado que la vacuna puede durar un cierto tiempo, que, digamos, las restricciones y las políticas de distanciamiento social se van un poco a flexibilizar, digamos, va a haber el R0, el R, perdón, el R va a aumentar. Ahora está quizá en Lima un poco por debajo de uno, pero va a aumentar cuando las políticas de distanciamiento se flexibilicen o se tornen un poco más laxas. ¿Cuáles son los escenarios que verías y particularmente para el Perú? Escenarios que puedan impactar en el incremento de casos positivos de COVID-19. ¿Cuáles te imaginarías? ¿En base a todo lo que nos estás diciendo que la vacuna va a durar todavía un buen tiempo, que la relación entre casos detectados y contagiados puede estar entre 16 veces y 83 veces según el estudio de Gottingham o que hay casos asintomáticos? ¿Esto quiere decir que nos vamos a contagiar todos en algún momento del tiempo o no es necesariamente así? Esta es una muy buena pregunta y lleva a lo que es la inmunidad de rebaño. Mira, es importante que se mantenga esta política digamos preventiva de distanciamiento físico, distanciamiento social. Dos metros es una medida preventiva bastante buena y yo preferiría tres metros pero en fin. El uso de máscara efectivamente ayuda. Hubo mucha contradicción inicialmente del CDC, la Organización Mundial de la Salud con el uso de máscara o no. Lo importante del uso de máscara es que si todos usamos la máscara todos nos protegemos. La máscara no es tanto para proteger de tú pero proteger a otros si es que tú estás en el periodo asintomático o asintomático. Entonces es importante mantener ese tipo de políticas porque como dijimos la vacuna no va a estar si todas las estrellas se alinean y todo va bien la vacuna no va a estar cercana a ser aprobada por el FDA en dos años. O sea estamos hablando de al final del 21 principios del 22 estamos hablando de aprobada ahora en Estados Unidos y algunos países hacen emergency use una aprobación de emergencia para los los que responden primero con los médicos enfermeras policías militares etc. o trabajadores que digamos que tienen que interactuar con el público. Entonces eso no va a ocurrir y una vez que se apruebe bueno se apruebe en Estados Unidos y claro Estados Unidos las compañías en Estados Unidos o en Europa o en Japón o en China van a distribuir la vacuna eventualmente a todo el mundo pero primero son sus países y después sigue entonces Perú puede estar a la cola ahora ¿cómo se puede hacer para que Perú entre digamos al principio de la cola o estar en uno de los primeros países es lo que está haciendo por ejemplo Brasil ¿no? en Brasil algo muy interesante las compañías biofarmacéticas chinas están ahora probando en fase 3 su vacuna en Brasil o AstraZeneca en Inglaterra está probando en fase 3 su vacuna en Brasil eso debido a la ética de investigación hace que estas compañías una vez que aprueben su vacuna digamos la distribuyan aparte de sus países a los países en que esas vacunas han sido probadas en este caso Brasil ahora eso sería muy bueno que Perú lo haga no sé que actualmente no tengo conocimiento de que Perú lo está haciendo o no pero eso hay precedentes con la vacuna de cólera por ejemplo el doctor Rodolfo hizo unos estudios con la vacuna de cólera en la época de cólera que tuvo oportunidad de participar como parte del consultor del MinSA en esa época también con la vacuna de Rotavirus el doctor Claudio Lanata del Instituto de Investigación Nutricional en La Molina también fue una sede su instituto fue una sede de la vacuna de Rotavirus allá por la década del 80 fines de la década del 80 entonces ha habido precedentes y yo creo que eso sería muy importante para poner Perú al frente ahora yendo a lo que es la inmunidad de rebaño debido a y como tú bien dices hay estimados que entre 10 a 100 veces más de transmisión en la comunidad existe ¿por qué? porque si alguien está con síntomas leves no va a ir al médico a ser detectado ¿por qué? porque hay el temor de salir y puedes tener tú un refrio común y de repente vas al hospital y te contagia de coronaví entonces no hay detección ahora gente y eso son digamos delineamiento de salud no solamente en Perú en todo el mundo y es que si tú te sientes un poco enfermo no vayas a nada mantente en casa claro si comienzas a tener dificultad respiratoria ahí sí necesitas atención médica ¿no? entonces es por eso que yo veo que la inmunidad rebaño va a ser muy lenta actualmente se está viendo que por ejemplo en ciudades como Milán en Bérgamo en Italia donde la epidemia fue fuertísima y desencadenada por muchos factores pero uno de los factores fue en los eventos futbolísticos que nos gusta tanto a nosotros hincha de varios sitios de Italia hincha de España y fueron a Italia hincha de Francia hincha de Inglaterra es decir fue terrible entonces en Bérgamo en Milán digamos la seropositividad es un índice digamos IgG es de alrededor de 10% en Nueva York el epicentro de la epidemia en Estados Unidos 10% en otros lugares en California en Florida menos 4, 3, 4% para que haya una inmunidad de rebaño para el coronavirus se necesita alrededor de los estimados de acuerdo al R que mencionabas más o menos de 60 a 70% de protección en la comunidad ¿no? es gente que tenga anticuerpos neutralizantes correcto tengo una pregunta final Rolly tú como experto en el desarrollo de drogas para el tratamiento del HIV en realidad esta pregunta está dividida en dos en primer lugar ¿ves alguna similitud con el posible desarrollo de una vacuna para el COVID-19 entre la vacuna del HIV y la potencial vacuna del HIV y la del COVID-19? claro sabemos que estamos a un par de décadas todavía de obtener una vacuna para el HIV pero ¿ves alguna similitud? y en segundo lugar una muy breve pregunta es ¿cómo crees que la inteligencia artificial puede ayudar a llegar a obtener esa vacuna para el COVID-19 de una manera más pronta? sí muy buenas preguntas para el HIV respecto al HIV tú sabes lo tengo he pasado muchísimos años décadas trabajando en desarrollo de antifecciosos antivirales para el HIV y el desarrollo de vacunas para el HIV es extremadamente difícil y complicado yo recuerdo en la época del gobierno de Ronald Reagan en los 80 cuando la secretaria de salud dijo bueno ya caracterizamos al virus en dos o tres años ya tendremos la vacuna ya han pasado 35 años y todavía o más y todavía no hay en el VIH el problema es que es un retrovirus o sea es un virus RNA el virus del coronavirus 2 también es RNA pero el VIH es un retrovirus o sea lo que hace es a partir del RNA sintetiza una copia y se convierte en un virus se convierte en una molécula de DNA que se integra en la célula del ser humano y luego tiene un mecanismo que se esconde y no hace que digamos la célula exprese proteínas en la superficie de la célula entonces la célula para dormida digamos puede estar dormida esa célula de reposo digamos por muchísimos años y cuando se para el tratamiento antirretroviral nuevamente tras la replicación entonces para el VIH es bien bien difícil el desarrollo de vacunas se han hecho vacunas con adenovirus vectores para VIH pero no han podido ser eficaces alrededor del 30% ha habido muchos muchos problemas con el VIH tal vez la vacuna terapéutica sea mejor que la vacuna preventiva ya necesitamos todavía caracterizar cómo llegar a esas células dormientes digamos con el virus integrado para coronavirus sí hay una posibilidad y por eso decimos que tal vez en dos años hay que haya varias vacunas hay vacunas que están en fase 2 ya inactivadas hay vacunas proteicas hay vacunas también en base a DNA y el mensajero de RNA y esas vacunas por intermedio de la inteligencia artificial se han acelerado ¿por qué? porque hubo otra epidemia la epidemia de MERS y varias compañías biofarmacéticas pequeñas empezaron a desarrollar vacunas contra el MERS que es un coronavirus que ocurre en Arabia Saudita en Yemen en otros países del medio oeste en que ya tenían cierto conocimiento de cómo se comportaban estos virus y se desarrollaron tipos de vacunas y ante la inteligencia artificial se vio que por ejemplo esta proteína pico se vio la estructura proteica se terminó por computación cómo era la estructura tridimensional y con eso expuesto toda una biblioteca de respuestas celulares celuas T respuestas celuas T4 ayudadoras T4 supresoras y respuestas de células B y anticuerpos se terminó y se aceleró por eso que ahora tenemos esto no tiene precedentes o sea tenemos una vacuna que se está que ha empezado fase 1 ayudado por inteligencia artificial de la vacuna y la vacuna con vector de adenovirus de AstraZeneca así como la inovio que en cuánto en 60 días 65 días se empezó esto no tiene parangón en la historia de la humanidad es algo que ya se está viendo y es algo que se tiene que tener muy en cuenta ahora cuando se esté analizando los resultados de la vacuna porque es posible que la primera vacuna que sea aprobada no sea la mejor vacuna entonces la que viene atrás la segunda la tercera la cuarta sea la vacuna la mejor vacuna y la vacuna que se vaya a utilizar más eficaz más segura y que se vaya digamos a usar en el futuro o sea todo esto va a estar en bases de datos entonces estas bases de datos pueden ser accedidas por modeladores y ver cómo es que la respuesta inmune se está generando con la primera vacuna que son dos vacunas realmente la de AstraZeneca que es un vector viral de adenovirus simio con material genético del coronavirus y la otra vacuna es la de Moderna Terapeutics que es la vacuna del mensajero es una cosa fascinante el mensajero hace que el ser humano sintetice la proteína pico del coronavirus y después el mismo humano reaccione y por eso le da perfecto muchas gracias muchas gracias Rolly por las explicaciones por las aclaraciones y por y por por tu tiempo yo con esto quizás me gustaría dar paso a alguna ronda de preguntas entiendo que hay un par de preguntas entre los espectadores y los asistentes sí Antonio tenemos de hecho varias preguntas una de ellas es José Antonio Martín dice ¿cuánto afecta el tipo de sangre en el paciente? la pregunta en sí es más vulnerabilidad de una persona según su tipo de sangre para el coronavirus sí es una una muy buena pregunta ha habido hay dos aspectos aquí el aspecto del tipo de sangre en que se ha visto que el tipo de sangre tipo hay estudios varía hay estudios uno que menciona que el tipo de sangre A está sobre representado el grupo de pacientes que desarrollaron no solamente infección pero enfermedad severa del tipo de sangre A y hay otro estudio que sugiere que el tipo de sangre A B que es un tipo de sangre muy raro también está sobre representado pero otros estudios niegan esto o sea que parece que el tipo de sangre A está sobre representado ahora ¿por qué es que el tipo de sangre A esto ocurre entonces hay varias posibles explicaciones esto no de ninguna manera implica causa-efecto pero hay cierta asociación entonces habría que ver tal vez el tipo de sangre A por ejemplo el anticuerpo contra A el anti-A sea un anticuerpo importante ¿no? el anticuerpo anti-A no lo tiene el tipo de sangre A pero lo tiene todos los otros tipos de sangre entonces tal vez este anticuerpo sea importante en digamos en cuando la proteína pico interactúa con el C el CAR2 digamos que es el receptor humano entonces es posible que haya cierta interferencia con eso esa es una especulación la otra puede ser que también haya material genético cerca digamos al material genético que codifica este tipo de sangre en que en que digamos el material genético que codifica a la proteína este receptor celular que es el el CAE2 ¿no? entonces también puede haber algunos polimorfismos ahí que expliquen eso porque hay casos leves en pacientes ancianos entonces hay pacientes de la tercera edad y ancianos ocurrió en mi madre en un caso leve de coronavirus y por qué es que personas incluso ancianas claro la mayoría casos leves son en personas jóvenes ¿por qué? porque tienen un sistema bastante fuerte a medida que uno va envejeciendo hay lo que se llama la CNC el sistema inmune se torna senil o reacciona pero sí es posible muchas gracias otra pregunta más es sobre la exposición al salir de la calle cuando uno sale a hacer deporte preguntan si se debe mantener igual a dos metros o debería de ser mayor debido al esfuerzo cardiovascular que obliga una mayor respiración que muy buena pregunta o en sí qué recomendaciones daría cuando uno quiere salir de la calle a hacer deporte muy buena pregunta es una pregunta que uno puede especular para responderla el deporte es importantísimo todos nosotros probablemente quien hizo la pregunta es un futbolista el deporte es importantísimo pero hay hay que tener en cuenta que que hay exposición o sea en todo en la vida hay un riesgo beneficio y siempre tenemos riesgo uno sale a la calle sin coronavirus antes de la época de coronavirus siempre hay riesgo entonces uno tiene que tratar de mitigar esos riesgos hacer ejercicio por ejemplo es mejor hacerlo alejado de otras personas porque como bien dice uno respira muy profundamente uno exhala y al exhalar uno las partículas virales si uno tiene el virus o está presintomático o asintomático podría contagiar ahora para un contagio se necesita una proximidad dentro de los dos metros pero como dice como la pregunta menciona podría ser mayor en el caso de ejercicio físico o en el caso de cántico alguien está cantando a cinco metros mío me está seguro que si esa persona tiene coronavirus a mí me está llegando bastante coronavirus también eso tiene que ver con la con la exposición o sea para que uno desarrolle síntomas eventualmente tiene que ser expuesto a gran cantidad de virus a mayor cantidad de virus se infiere que los síntomas pueden ser mayores o sea hay riesgos en toda actividad va a haber riesgos o sea lo importante es mantener este alejamiento físico de dos metros podrían ser más en caso de contacto físico ya podemos hablar hasta mañana incluso de qué es lo que se está haciendo en las ligas de deportes por ejemplo en la liga de fútbol en Europa para evitar y para mitigar digamos que los jugadores se contagien Genial tenemos dos preguntas más y con ellas ya terminamos Rodrigo Durab pregunta frente a otros países como Perú en qué podemos aportar en producción de material de protección caracterizaciones de virus recolección de data en qué consideraría que tenemos mayor ventaja para poder aportar Sí muy buena pregunta hay yo diría todo lo mencionado o sea es importante caracterizar bien la epidemia en el Perú la sintomatología ver eventualmente una vez que esta ola pase ver cuál es la población que ha sido expuesta mediante estudios serológicos muy sencillos de ver quiénes tienen anticuerpos y quiénes no muestreos de la población en distintas poblaciones del Perú tanto en la costa la ciudad o la selva es muy importante en ciudades grandes por ejemplo se estima que la extensión es mayor debido al hacinamiento de gente al gran conglomerado esto es bien importante lo que mencioné anteriormente digamos instituciones académicas o privadas que como el Instituto de Investigación Nutricional las universidades de medicina los ONGs hay una asociación civil impacta que hace muchos estudios en virología sobre todo en VIH en hepatitis C etcétera en tuberculosis que podrían acercarse y entablar conversaciones con biofarmacéuticas en otros países en que tengan una vacuna que pueda ser probada en el Perú eso yo creo que sería muy importante en cuanto a estudios yo sé que hay digamos médicos académicos en el Perú que están haciendo estudios digamos ambulatorios pacientes ambulatorios con síntomas pequeños con síntomas leves digamos es muy importante también caracterizar el virus ya se sabe que en la etapa inicial de los síntomas es eminentemente viral o sea antivirales podrían digamos ser efectivos en la etapa temprana de los síntomas una vez que los síntomas ya llegan a lo que le llaman la hiperinflamación es cuando ya los antivirales probablemente no sean eficaces y necesitamos terapia antiinflamatoria como por ejemplo la dexametasona se probó que en esa etapa inflamatoria severa de neumonía con requerimiento de oxígeno es muy importante para prevenir la mortalidad o disminuir la mortalidad Genial tenemos una última pregunta ante el escenario ya expuesto ¿qué es lo que podría llegar primero? ¿la inmunidad rebaño o la vacuna? como por ejemplo en poblaciones de América Latina en el caso de la selva peruana se estima que ya podría haberse contagiado cerca del 20% entonces en esas regiones donde el contagio ha sido mucho mayor ¿qué podría llegar primero? Sí, no muy importante esta pregunta yo creo que digamos las entidades académicas y digamos ONGs en Perú podrían contestar esta pregunta haciendo muestreos poblacionales de anticuerpos es muy sencillo hay pruebas rápidas de anticuerpos hay varias pruebas de anticuerpos para medir IgG entonces la IgM como ustedes saben se eleva más o menos al día 5, 6 y luego baja después de 4 a 6 semanas pero el IgG se eleva posteriormente al día 10, 14 y se mantiene elevado entonces es importante que se hagan estos muestreos poblacionales importante lo que mencionó de Iquitos donde la epidemia ha sido tremenda es estudiar poblacionalmente en distintos lugares no solamente en Lima no solamente en Iquitos pero en distintos lugares del Perú y estimar cuál es la cero prevalencia digamos de la población tiene que ser alrededor del 70% para que haya inmunidad de rebaño lo que puede se estima que puede durar varios años o sea la primera vacuna digamos va a estar probablemente más cerca que la inmunidad de rebaño pero una vez que llegue la vacuna va a ser sinergístico la inmunidad de rebaño y la vacuna van a hacer que la población eventualmente se proteja y podamos llegar a vivir una vida similar a la que teníamos antes de esta pandemia Muchas gracias Rolly muchas gracias por responder estas cuatro preguntas del público quiero terminar nuevamente agradeciéndote por tu tiempo y por las excelentes participaciones tuyas y las explicaciones agradecer también al equipo de UTEC y finalmente a todos los asistentes que se conectaron hoy para escucharnos así que muchas gracias a todos un agradecimiento especial también a Carlos Calderón por la invitación y por mi lado despedirme con el mayor agradecimiento gracias a todos gracias Antonio gracias 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 Rolando un placer enorme tenerlos aquí un lujo que se repita por favor gracias 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 también a los asistentes muy amables gracias a todo el equipo de UTEC también hasta la próxima hasta la próxima buen día muchas gracias a todos a todos los participantes también gracias Rolando Antonio y Carlos y por favor les pedimos que nos compartan sus apreciaciones de este webinar en la encuesta que vamos a proyectar a continuación hasta una siguiente oportunidad gracias gracias